Suena la lengua antigua, nunca más de lo que hubo negación, la ilusión, su madre fue semilla, que le echó su nombre, y para el primero de Dios la frío. Ejemplo de ser y caminar, con una gran cabeza de pibá, con un corazón grande, que le echó su vida, que le echó su alma, que le echó su alma, y para el segundo de Dios la frío. Ejemplo de ser y caminar, con una gran cabeza de pibá, y se vive, 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 y se vive